Yo no digo que te amo ¿Para qué no sé mentir? ¿Para qué digo esas cosas, aunque suenen tan hermosas, si no he de cumplir? Yo no te ofrezco mi vida, pues no sé si pronto un día me vaya a morir Mi amor no está en esas palabras, está adentro de mi alma Y con hechos te lo voy a demostrar Y así sin repetirte que te quiero, sin ofrecerte el mundo entero Te darás cuenta que es verdad Yo no digo que te amo, ni tampoco que te extraño cuando no estás aquí Ni te digo que te quiero, ni te ofrezco el mundo entero ¿Para qué no sé mentir? ¿Para qué digo esas cosas, aunque suenen tan hermosas, si no he de cumplir? Yo no te ofrezco mi vida, pues no sé si pronto un día me vaya a morir Mi amor no está en esas palabras, está adentro de mi alma Y con hechos te lo voy a demostrar Y así sin repetirte que te quiero, sin ofrecerte el mundo entero Te darás cuenta que es verdad Mi amor no está en esas palabras, está adentro de mi alma